¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Vicky Bid, he estado en el traigo el unboxing o destape de estos amigus de Walla. Espero que les guste. Vamos a ver qué figuras nos toca. Pero antes que nada, para los suscriptores se van a rifar estas piezas. Este es un copo camaro y un circuit breaker para cuando lleguemos a los 100 suscriptores, se rifen a nivel nacional aquí en México. Muy bien. Aquí vamos a empezar con la primera de estos amigus. Recuerden que amigus es un videojuego del género Party. Allí en Estados Unidos, pues fue ahora sí que distribuido en junio del 2018. Vamos a ver... Vamos a ver... Este es... A ver qué nos toca... Este... No lo tenemos. Lo tenemos en color fosforescente. Héroe negro no lo tenemos. Héroe negro no lo teníamos. Ya se une a la colección. Ahí está. Hay que encontrar al usurpador. Este es otro. Vamos a ver qué figura nos sale. Miren. Que viene ahí. Es azul. Y... Pues creo que ya lo tenemos. Pero esta es una versión mejorada. El que tenemos está como medio chueco. No sé si sea una variante. Y... Tenemos este otro. Vamos a ver qué nos sale. Si se alcanza a asomar. Y... Este... Ya lo tenemos. Pero en... Lo que no lo tenemos. Ese es el normal. Ahí está. Ya tenemos un... Repetido. Pero... Es una versión renovada. El que no salió. Pues ahora sí que... Espero que les haya gustado. Este es el nombre de Ricky Bills. Síganme en Facebook. Y en Youtube. Como Ricky Bills. Suscríbanse. Denle like. En la campanita de las notificaciones. Para que les lleguen. Y... Espero que les haya gustado. Bye.